Gracias por continuar con nosotros. Voy rápidamente con la información política. En su cuarta semana de campaña, Héctor Peralta Grafín, candidato del Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Comalcalco ante cientos de habitantes de la ranchería Patastán Primera y Segunda Sección, así como en la colonia Betania de Villa Tecolutilla expresó los compromisos que tiene con la ciudadanía y expuso la gran preocupación que existe por parte de los adversarios a que esta vez el municipio se pinte de amarillo. Y mire, regresando pues a lo que no puede faltar en nuestro municipio, en nuestra ciudad, choca una camioneta contra un taxi en la colonia San Isidro. Afortunadamente no hubo lesionados. Miles de pesos en daños materiales fue el saldo que dejó la imprudencia del conductor de una camioneta marca Ford tipo 3500 de 3 toneladas que salió intempestivamente de la calle San Manuel hacia la calle Aurora de la colonia San Isidro de esta ciudad, según informes de los agentes de tránsitos municipales. No obstante, el alocado conductor de esta camioneta no se percató de la presencia del automarca Nissan Zuru, color blanco de servicio público de alquiler, el cual circulaba en su sentido con preferencia procedente de la central camionera. Por ello, el impacto fue brutal y no pudo evitarse produciéndose sellos daños en la laminación de ambos vehículos. Y en la carretera Zapotal, dos mujeres se salvan de morir arrastradas por un remolque que era jalado por una camioneta pick-up. De puro milagro, dos mujeres salvaron sus vidas al ser embestida la motocicleta en la que viajaba por una camioneta que en su parte posterior llevaba un remolque sobre la carretera ya mencionada, pero al llegar a la altura del Panteón Recinto Memorial, los arrastró. Una de ellas resultó con lesiones serias en una de sus extremidades inferiores. Y mire, una mujer distraída, una mujer al volante, en la esquina que forman las calles Juárez y Méndez, provocó tremendo choque al no percatarse que la unidad que circulaba sobre la calle Juárez iba pasando con la luz en ámbar. Y esta, por la falta de experiencia, al fin mujer, con todo respeto, se impactó contra la pick-up en este lugar, en esta esquina de la calle Méndez y Juárez. Afortunadamente, en este incidente también no hubo personas lesionadas, pero sí los presentes se llevaron tremendo susto. Y miren, otro tipo de información generada igualmente aquí en Comalcalco, celebra OCAP, evento de salud. La mañana del día de hoy, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco celebró un evento con relación a la prevención y diagnóstico de enfermedades en el Parque Recreativo de la Colonia Lázaro Cárdenas, ubicado frente a la Escuela Primaria Artículo 123 Sor Juana Inés de la Cruz. Estudiantes de la Licenciatura y Enfermería ubicaron en los kioscos módulos de información para las personas que allí visitaban. Vida suerolal, planificación familiar, lactancia, tamiz neonatal, entre otros módulos se podían observar a simple vista, así como un puesto de vacunación gratuito. El evento se llegó a cabo alrededor de las 11 con 10 de la mañana, con la participación de los alumnos de Enfermería de la OCAP en compañía de sus respectivos profesores, quienes de igual forma evaluaban el desempeño de sus alumnos. Gente curiosa comenzó a llegar poco a poco al evento donde se repartieron preservativos, proyectos de información y pláticas a la gente en general. Y mire, no podía faltar, no podía faltar un accidente, un accidente más. Les presento aquí en este noticiero. En esta ocasión lo escenifican frente a la tienda Chedragui sobre el boulevard Adolfo López Mateos, dos unidades del transporte público, una de ellas del transporte Torruco y otra del transporte Chontalpa. Ambas se iban ganando el pasaje y como ve usted en estas imágenes, el camión de transportes Torruco, el chofer pues no lo dejaba pasar y por supuesto el conductor, el conductor imprudente de esta otra unidad, Chontalpa, lo envistió. Ahí tiene usted las imágenes, ahí tiene usted el daño que estos vehículos se originaron, principalmente el camión de color gris que está usted viendo en la pantalla de su televisor. Varios miles de pesos en pérdidas materiales, por supuesto las autoridades llegaron a este lugar para poner orden a estos capres, a estos conductores de la muerte que convierten estos autobuses en lo que usted acaba de ver, en ataúdes rodantes. Bien, pues es todo de mi parte. Gracias por habernos sintonizado en este MC10 y recuerde, alerta 5.30 a las 5.30 de la mañana de lunes abiertes en el 570 AM y en el 89.7 de FM. Gracias a mi compañero Víctor Pérez y Tito Ulises en la edición, en la cámara, Carlos Miguel Aramilla. Gracias a mi compañero Víctor Pérez y Tito Ulises en la edición, en la cámara, Carlos ¡Gracias! ¡Gracias!